Las competiciones deportivas con uso total o parcial de vías públicas continúan suspendidas. Así lo ratificó el Instituto Costarricense del Deporte. Las autoridades pidieron evitar la organización de actividades clandestinas que ponen en riesgo la salud tanto de quienes las organizan como de los que participan. En una reunión virtual estuvieron representantes de federaciones deportivas como atletismo, ciclismo, triatlón, deportes de montaña, deportes acuáticos y surf, que usan espacios públicos para la realización de sus actividades y se unieron al llamado de acatar las medidas sanitarias emitidas por las autoridades de salud. Un llamado vehemente a todas aquellas organizaciones que tienen a su cargo entrenamientos y competencias con protocolos habilitados a que se mantengan leales a lo que ahí se solicita, principalmente cuando Costa Rica hoy refleja el mayor número de contagios. Durante la reunión, autoridades de gobierno mostraron datos del importante aumento de contagios de COVID-19 en las últimas semanas. Entre los que se incluyen la realización de actividades deportivas clandestinas.